Hola, aquí estamos en la ciudad de Bogotá, que vamos a hacer una exitosa movilización masiva, histórica, demostrando que los profesores y los estudiantes tenemos la razón en defender la educación superior como un derecho de todos y todas los colombianos. Esperamos que sea un mensaje para el presidente Duque, para los rectoras, para que volvamos a retomar el diálogo, la negociación y nos asegure la financiación que estamos buscando. En este día hemos demostrado que estudiantes, profesores y toda la sociedad está dispuesta a luchar y defender los derechos fundamentales, la educación, la comida, todo aquello que nos virtúa como sociedad y seguiremos avanzando para que este gobierno cumpla todas nuestras exigencias. Quiero decirle a la sociedad colombiana y al presidente Duque, la forma de financiar la educación superior no es endeudando a las familias y a las personas, es con presupuesto serio, importante, con impuestos progresivos que le permitan a la gente llegar a la universidad sin tener que mendigar. Y que la educación es un derecho para todos y para uno de los colombianos, para todos y distinto de la educación. ¡Vamos a la represión nuevamente! Hay que rechazar esto que está pasando, los estudiantes nos estamos movilizando pacíficamente, nos estamos movilizando pacíficamente y el gobierno nacional lo restrime, a pesar de que nos dio muy claro, de que nosotros somos mismos ciudadanos, que hemos tomado la constitución pacífica y estas causas son juntas por parte de toda la universidad social. Rechazamos todas las acciones del pueblo y se favorecen a la derecha en la ciudad. ¡SIN VIOLENCIA! 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 ¡SIN VIOL